Sale a la luz la primera imagen de narcotraficante en el penal del antiplano y sus abogados citan a Donald Trump como una razón por la cual el capo no debe ser extraditado a los Estados Unidos. Alejandra Vásquez nos cede todos los detalles de esto. Cabizbajo, esposado y tras las rejas, es como se logra ver en esta reciente imagen publicada de quién sería el capo de las drogas más buscado del mundo. La imagen fue publicada hoy, el mismo día en el que Kay del Castillo fuera citada por las autoridades mexicanas para finalmente presentar su versión de su relación con el narcotraficante y el intercambio de mensajes que no dejan de salir a la luz. Justo este fin de semana, el diario Universal publicó conversaciones de Kate que indican el posible interés del capo de las drogas en invertir dinero en su tequila. Para nadie es secreto que la actriz mexicana se ha declarado en varias ocasiones el estar en contra de la corrupción de la cual se le acusa al gobierno mexicano. Incluso hay quienes aseguran las autoridades deberían tener miedo a sus declaraciones. Tal vez, o en contra de ellos, que el chapo le ha revelado, porque se especulan muchas cosas como que a lo mejor el gobierno está del lado del chapo. Porque pueden caer muchas cabezas ahí. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. A esta telenovela se ha incorporado el controversial Donald Trump. Al parecer, los abogados de Joaquín Guzmán Loera, desde agosto, antes de que capturan al capo, han usado las citas o frases racistas del magnate sobre los inmigrantes mexicanos como argumentos para evitar la extradición del narco. Según su defensa, debido al ambiente hostil que se ha creado, sería imposible que el chapo tenga un juicio justo. Si Kay del Castillo decide no viajar a tierras mexicanas a dar su declaración, se dice se le podría dar la oportunidad de presentar su versión de los hechos en el consulado mexicano aquí, en Los Ángeles. Ese es todo mi reporte desde el Centro de Satélites. Yo soy Alejandra Vásquez. Regresamos con ustedes.